Hola Camila. Hola. Un gusto. ¿Qué tal? Bueno Camila, antes que nada, gracias. Mira, te voy a contar cómo es esto. Yo no sé si se hace contacto. Te aviso, ¿sí? Para no se te perder tiempo. Y bueno, la cuestión es la siguiente. Yo necesito tres datos tuyos. Tu nombre, el nombre del ser a contactar. ¿Cómo se llama? Solo nombre, no apellido, nada. Es que tengo varios. Tenés que elegir uno. Por eso, uno solo. Con mi abuela. Ah, abuela. ¿Cómo se llama la abuela? Vicky. Perdón, Vicky, ¿me dijiste? Bien. Bueno, ¿qué va a pasar? Podrían, deberían, deberían darnos evidencias que sean ellos. También hay evidencias que pueden ser de ellos. Porque están mostrando distintas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, tuyo, de amigos, de parientes. Yo digo siempre que hay cosas que quizás uno no entiende. Tenedla en cuenta. Por algo lo nombra y en algún momento después de la sesión, no sé cuándo salen. Yo no te voy a decir, ah, no lo sabés. No, 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 no. Ya conozco otros que usan esos latillos de, ah, ¿yo no lo sabés? Recordalo. No, no, tené en cuenta. Quizás. Bueno, vamos a ver. Y obviamente puede ser que no sea contacto. Así que vamos a empezar con esta abuela. Que lo primero que siento, ya está hecha la oración de protección y todo. Siendo una, una, una señora que... ¡Uy! Es así. Tengo una sonrisa así con tu abuela. Porque es hermosísima. Más allá de, más allá del sentimiento que vos tengas. Te voy a contar por qué. Lo que siento es una señora hermosa. Una señora que es muy cariñosa. ¿Sabés? Viene y esto que hace así. Es como que me abraza. Y siento que me hace esto así. Ella dice que era como... Que aparte de la abuela, tenía mucho sentido de mamá esta abuela. ¿Entendés? Tenía esto de... ¡Ay, mírala qué linda! ¿Viste cómo hacían las abuelas así? Que te hacían así y me decían... ¡Ay, mírala qué linda! Eh... Aparte muy defensora tuya. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? 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 No, lo que me dijiste vos. Ah, que mi abuela me cuidó cuando yo era chiquita. Ah, bueno. Escuchamos una cosa. No se prohíbe que hables. Pero fíjate lo que yo había dicho antes. Si contás algo, puedes salir en la sesión. ¿Sí? Puedes contar lo que quieras. Pero si contás algo, si yo ahora te digo, mi abuela me cuidó de chiquita, yo lo tengo que decir. ¿Sí? No, que no sé. Bueno, ¿qué pasa con esto? Igual no es que se prohíbe hablar. Lo que tiene tu abuela es esto. Mirá. Tiene toda una abuela que lo que tiene es ella ser multiuso. Pero, ¿sabés que acá? Tu abuela era un placer estar... A la abuela le era un placer estar con vos. Es más, quería que vayas. Necesitaba que vayas. Era esa abuela que te iba a poner... Te iba a poner a hacer esas cosas prohibidas. Ponerte en la mesa, ponerte en la mesada, ponerte a amasar. Porque es como que... Si a mí me gustaban los ñoquis. Entonces ella iba y se ponía. Y se ponía así. Y se ponía a amasar. Lo que pasa es que... Y le está a la cocina. Eh, te nota, eh. Andaba con algo. Mirá. Últimamente andaba como media jodida, dice. Es como el paso. Me marco un paso. Como una pierna así, una pierna no. Una pierna así, una pierna no. Es como... No era solo eso. Sino que de tanto apoyarse le dolía mucho el hombro. Me muestra. ¿Sabés? ¿Y qué pasaba? Encima de esto, sumále esto. Dice que andaba mal de esto. Lo que pasa es que como no... No se... No se cuidaba tanto. ¿Qué pasaba? No respiraba a veces bien. Porque salía de la cocina. De todos sus lugares salía sin desabrigar. Y me muestra algo más. Me muestra como... Es como tener un patio. Pero el patio era demasiado grande. Hay como unos animalitos. Me muestra ella. Que tenía por ahí. Tenía gallinas. Tenía... Tenía cosas. Y de ahí dice, obviamente, que te hacía unas tortillas que era impresionante la señora. Eso sí. No le vayas a decir... No le vayas a decir a la abuela vieja. Nunca querían que le diga vieja. Vos le decías vieja y se ofendía. Ella no quería eso. Lo que sí noto... ¿Sabes qué noto? Que ella tenía cierta habilidad para hacer algunos dulces. ¿Sabes? Es como si fuesen duraznos o quinotos. Los veo chiquititos. Quinotos. Quinotos. Ah, bien. Y lo que muestra es que ella hacía dulce eso. A nadie le gusta lo de quinotos. ¿Y a quién le gustaba? Le gustaba a ella. Hacían mermeladas y las ponía en unos frascos. Ah, sí, sí. ¿A vos te gustaban de quinotos? Mi abuela tenía quinotos. Ni loco lo comía. Sí, sí. Me gustaba. Todo lo que me gustaba. Mi abuela me gustaba. Dice la abuela que, obviamente, nunca hubo milanesas como las que te hacía ella. Dice. No, no me hacía. ¿Sabes por qué? Porque te las hacía culo. Lo que yo siempre pedía es sopa. Sopa, sopa. Sopa. Bueno. Mira. Ella quiere que sepas que está bien. ¿Sabes? Quiere que sepas que está bien. Ahora. Lo que pasó acá. Es como cierta interferencia o algo en ir a llegar a despedir a la abuela. ¿Sabes? Yo cuando dormí. Lo que dice la abuela es que no hay ningún tipo de problema. Porque acá pasó algo. Hay algo como si fuese un accidente. Algo que fue que marcó que no se la pudo ir a ver a la abuela. Algo pasó que no se pudo marcar ir a ver a la abuela. Mejor dicho, ir a ir a despedirla. ¿Sí? Eso es lo que me muestra. Yo era chiquita y como que yo estaba con mi mamá y ella es parte de mi mamá de mi papá. Pero sí, creo que hubo algo. Tenerlo en cuenta. ¿Sabes qué? Mirá. Cuando es esto, tenelo en cuenta y si lo podés corroborar. ¿Sí? Yo no te voy a dar esto como afirmado. Pero yo te voy a decir, te lo mostré ya. Sí, pero tenés que verlo vos. ¿Sí? Sí, yo no pude ir a despedirla. Yo no... Tampoco llegué cuando... Era muy difícil. Quizás sea eso. Bien. Y lo último. Quieres que sepas que está bien. ¿Sí? Y si se podía, si iba a poner a bailar con vos en cualquier lado. Eso es lo que me quiere decir. ¿Sí? ¿Algo más? No. ¿Sabes por qué no? Porque estamos en vivo. No es por venderte una sesión en privado. Las preguntas no. ¿Sí? Esto es así. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De corazón. Ella también. Chao. Chao. Gracias. Con respecto a las preguntas. No. Prefiero que no. ¿Saben por qué? Porque si a veces llega a salir alguna cuestión muy particular... Para estar comprometido. Bueno, gente. Desde ya, muchas gracias. Me tengo que ir. Recuerden, mañana vamos a ver sobre los pseudo-medium. ¿Sí? Esa gente que... ¿Saben cómo actuaría un pseudo-medium? En este caso, vieron que ella contaba cosas. Y yo agarro y me cuelgo de eso. O te voy directamente a decirte lo que digo yo. Está bien. No, 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 no. No, no. Se necesita... Eso no se dice. Fíjense los latillos de alguna medium que salió en la tele. Bueno. Se necesita decir corroborarlo. Tenedlo en cuenta. Es eso. Bueno. No me até. No me até. Gracias.